Jesús glorioso eres tu Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Señor Yo te amo yo te amo yo contigo en ti yo contigo en ti yo te amo yo te amo Yo te amo yo contigo en ti yo contigo en ti yo contigo en ti yo te amo yo te amo Yo te amo yo te amo en la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser yo con salvo te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me cruzaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me cruzaré La tarea, Señor, por siempre, su diestra es todo poder La tarea, Señor, por siempre, su diestra es todo poder Achado a la mar, quien nos perseguía, guinete y caballo Achado a la mar, achado a la mar, quien nos perseguía, guinete y caballo Achado a la mar, echó a la mar, los carros del Faraón La, 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 la Mi padre es Dios y yo le he salto Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y yo le he salto Mi padre es Dios y le exaltaré De hecho, a la mar, los carros del Faraón Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Achado a la mar, quien nos perseguía, guinete y caballo Achado a la mar, achado a la mar, quien nos perseguía, guinete y caballo Achado a la mar, echó a la mar, los carros del Faraón Oh, 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 oh La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Yo al amar, quien nos perseguí, significa mal Yo al amar, yo al amar, nadie nos perseguí, significa mal Yo al amar, yo al amar, los cabros del Padaón ¡Eh! 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 Oh, si yo no, oh, si yo no es tu padre Es fuerte, es poderoso Aleluya En medio de las naciones Señor Tu nombre es glorificado en la tierra Aquí nos presentamos Señor Como una ofrenda delante de Ti Señor Recibe, recibe nuestra alabanza Recibe nuestra alabanza Aleluya Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en este lugar Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría Porque ha llegado la gloria del Señor Aleluya ¡Aleluya! Los cielos se abren hoy El sonido de la trompeta se escucha ya Y el cojo salta de alegría Porque ha llegado la gloria del Señor Oh, tu nombre es glorificado en la tierra Señor Que todo lo que respire alabe a tu nombre Aleluya Aleluya Dancémosle al rey hermano El Señor es poderoso El Señor es poderoso El vencedor El vencedor Es mi escudo Mi protector No temeré Porque el mayor Es el Señor Es poderoso El vencedor Es mi escudo Mi protector No temeré Aleluya ¿Cuántos pueden danzar hoy? Alabamos al Señor con la guitarra ¡Aquí está! ¡Dios de monjeza! Fiesta del Señor Dios se ha acordado De los olvidados Y Él ha proclamado Con su trompeta Fiesta del Señor Con cantos de amor Le agradecemos Con un nuevo vino hoy Nos alegramos ¡Alegres hermano! Todos los hermanos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta Fiesta del Señor Dicen que el pueblo de Israel Celebrando tu poder Celebrando tu poder Libertad veía suceder Entre júbilo y canción Oh, Señor Oh, Señor, en tu presencia Gozamos hoy de aquel mismo mover Oh, Señor, en tu presencia La casa de la casa de David La casa de David Alegría, en tu presencia Aleluya Oh, la y 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 la 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 la... ¡Acompáñame a cantar! Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues te esperamos Y enamorados suspiramos Y cantamos, ven señor ¡No, diablo! Laila, Laila, tu amada te espera con palmeras en las manos Laila, 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 oh sana, oh sana, re que viene pronto Laila, Laila, tu amada te espera con palmeras en las manos Laila, 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 oh sana, oh sana, re que viene pronto Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhela es verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos ahora El gran Rey me escogió Puso arma en mi mano Y en su campamento Como un lugar me dio Con su aceite nos subió De su vino hemos probado Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Y con su vino nos hemos embriagado Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa Hoy hay alegría en el corazón De su vino hemos probado Hoy con su vino nos hemos embriagado Tú nos ciñas de poder, Señor Nos afirmas en lo alto Tú alistas nuestras manos, Señor Y eres nuestro escudo alrededor Señor, antes de ascender Tú prometiste que nos vestirías de poder El cumplimiento llegó Con fuerte viento Con gran estruendo Y le fuiste fuego Y tu poder De lo alto nos vistió Al derramar De espíritu Señor Por esta unción Hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder Y tu poder De lo alto nos vistió Al derramar De espíritu Señor Por esta unción Hay victorias que cantar Hasta que nos levantes con gloria y poder Y tu poder ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en las alturas! En San Francisco, California ¡Aleluya se alaba tu nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Eh! 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 Hasta tos! ¡Aleluya a Dios! ¡Eh! Yo quiero cantar Yo quiero gritar Delante de su presencia Yo quiero cantar, yo quiero gritar delante de su presencia Y diré soy vencedor, él ha puesto su victoria en mí Y diré soy vencedor, él ha puesto su victoria en mí Yo quiero cantar, yo quiero gritar delante de su presencia Y diré soy vencedor, él ha puesto su victoria en mí Y diré soy vencedor, él ha puesto su victoria en mí ¡Aleluya! Entraré por sus puertas con acción de gracias Entraré por sus atrios con alabanza Y diré, este es el día que ha hecho el Señor Y diré, este es el día que ha hecho el Señor Yo quiero cantar, yo quiero gritar delante de su presencia Yo quiero cantar, yo quiero gritar delante de su presencia Y diré soy vencedor, él ha puesto su victoria en mí Y diré soy vencedor, él ha puesto su victoria en mí Vamos todos, celebramos al Señor Y diré, este es el día que ha hecho el Señor Y diré, este es el día que ha hecho el Señor Yo quiero cantar, yo quiero gritar delante de su presencia Y diré, este es el día que ha hecho el Señor Yo quiero cantar, yo quiero gritar, delante de su presencia Y diré soy vencedor, que le ha puesto su victoria en mí Y diré soy vencedor, que le ha puesto su victoria en mí ¡Lancemos ante su presencia! Tu espíritu me hace cantar, tu espíritu me hace cantar Tu espíritu me hace cantar Tu espíritu me hace aplaudir, tu espíritu me hace aplaudir Tu espíritu me hace aplaudir Y por eso yo me haré más ni Y por eso yo me haré más ni Y por eso ante mi rey me haré más ni Y por eso yo me haré más mil, y por eso yo me haré más mil, y por eso ante mi reina me haré más mil Tu espíritu me hace danzar, tu espíritu me hace danzar, tu espíritu me hace hoy danzar Tu espíritu me hace correr, tu espíritu me hace correr, tu espíritu me hace hoy correr ¡Dancemos! Una vez más Tu espíritu me hace calzar, tu espíritu me hace aclar, tu espíritu me hace aclar Y nos haremos más miles Por eso le unaré más mil Por eso le unaré más mil Y por eso ante mi reina haré más mil Otra vez Por eso le unaré más mil Por eso le unaré más mil Por eso ante mi reina haré más mil Tú me hacé lanzar Tu Espíritu me hace danzar, Tu Espíritu me hace danzar Correremos Tu Espíritu me hace correr, Tu Espíritu me hace correr ¡Celebrar! 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 ¡Eso delante del Rey! ¡Celebrar! ¡Celebrar! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Grande es el Señor y digno de ser alabado de gran manera Te exaltaré mi Dios oh Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Con danza sin pandero su pueblo la alabó Su sabiduría se sobe cuando el mar rojo dividió Su pueblo en cerco camino en tierra firme marchó Regocijémonos, regocijémonos, regocijémonos en el Señor ¡Aleluya! Con danza sin pandero su pueblo la alabó Con danza sin pandero su pueblo se elevó Con danza sin pandero su pueblo proclamó Con danza sin pandero su pueblo la alabó En la soledad sin pandero su pueblo la alabó Con danza sin pandero su pueblo la alabó Entre las aguas lo ahogó Al enemigo en el Señor Regocijémonos, regocijémonos, regocijémonos en el Señor En el Señor, en el Señor En el Señor, en el Señor Es mi corre fuerte, es mi protector Es mi roca eterna, mi libertador Es mi corre fuerte, es mi protector Es mi roca eterna, mi libertador Confiaré en ti En valle de sombra tú serás mi luz Es un tono, tú no tendré temor Tu pareja hallado aliento me dará Porque tú Jehová serás mi protector Porque tú Jehová serás mi protector No tendré temor, no tendré temor Porque tú Jehová serás mi protector Conunciamos en ti Señor Jehová es todo para mí 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 Es mi corre fuerte, es mi protector Es mi roca eterna, mi libertador Es mi corre fuerte, es mi protector Es mi roca eterna, mi libertador Es mi libertador En valle de sombra tú serás mi luz Es un tono, tú no tendré temor Tu pareja hallado aliento me dará Tu Jehová serás mi protector Porque tú Jehová serás mi protector Porque tú Jehová serás mi protector ¡Aleluya! ¡Danza delante de Dios! ¡Gósa de su presencia! Todos juntos alabemos al Dios de nuestra salvación Todos juntos alabemos al Dios de nuestra salvación ¡Exaltaré a Jehová! ¡Aleluya! 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 ¡Exaltaré a Jehová, porque eres el rey de gloria! Todos juntos alabemos a Dios de nuestra salvación Todos juntos alabemos a Dios de nuestra salvación Escucha pueblo, o en la voz de tu señor Escucha pueblo, o en la voz de tu señor Prepárate, levántate Que la batalla, tú la ganarás Que la batalla, tú la ganarás Escucha pueblo, o en la voz de tu señor Escucha pueblo, o en la voz de tu señor Prepárate, levántate Que la batalla, tú la ganarás Que la batalla, tú la ganarás Prepárate, levántate Que la batalla, tú la ganarás Que la batalla, tú la ganarás Todos juntos, alabemos al Dios de nuestra salvación Todos juntos, alabemos al Dios de nuestra salvación La, 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 la ¡Cansa delante de Dios! ¡Gosa de su presencia! ¡Gosébrele! Amén El Rey David nos enseña En el capítulo 84, verso 10 del Libro de los Salmos ¿Qué es mejor un día en sus santos que vivir fuera de ellos? En esta ocasión nosotros queremos expresárselo a Él Diciendo que no podemos vivir sin alabar su santo nombre ¡Oh, aleluya! ¡Exaltala a Él! ¡Levántale tu voz! ¡Y lejamos a Él sin alabar su santo nombre, Dios! ¡Con fuerte! ¡No puedo vivir sin alabara, Jehová! ¡Señor, Dios, no! No, no puedo vivir sin alabara, Jehová! No puedo vivir sin alabara, Jehová ¡Señor, Dios, no! No puedo vivir sin alabara, Jehová Dile, te alabo, sí, te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová No puedo vivir sin alabar a Jehová No puedo vivir sin alabar a Jehová No puedo vivir sin alabar a Jehová Señor, mi Dios, no, no puedo vivir sin alabar a Jehová Gritándole fuerte Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te exalto Para ti Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te exalto Jehová Te alabo Jehová, te adoro 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 Jehová, te adoro Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te adoro Jehová Te alabo Jehová Te alabo Jehová, te adoro Jehová, te adoro Jehová, te adoro Jehová Jehová, te adoro Jehová Jehová, te adoro Jehová La luz de mi rey resplandecerá Por tanto el cielo se abrida El sonido de trompetas escuchará La luz de mi rey resplandecerá La novia alegremente cantará Por tanto el cielo se vibrará El sonido de trompetas escuchará La luz de mi rey resplandecerá Nuestra novia alegremente cantará Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Bendito sea que viene en el nombre del Señor Hosanna, bendito sea que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Amén Elevale tu voz a el fuerte Tenemos un Dios que pelea la batalla por nosotros No hay nadie como el poderoso gigante Amén Aleluya Su nombre es el grande Su nombre es el fuerte Ahora repite conmigo Que su nombre es Jehová de los ejércitos Su nombre es Jehová de los ejércitos Oh sí Vamos a confesar que él es grande y fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Cante! ¡Fuerte! ¡Cante! ¡Fuerte! 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 ¡Cante! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Esto es! ¡Hey! Cantaré un cántico a Jehová Cantaré un cántico a Jehová, pero su victoria de su pueblo está. Porque no hay nadie como él. Que como él, entre los dioses, con su poder sus enemigos han derrotado, y la victoria su pueblo ha mostrado, y con gozo mi pared. ¡Victoria! Cantaré un cántico a Jehová, pero su victoria de su pueblo está. Cantaré un cántico a Jehová, pero su victoria de su pueblo está. Confiésalo conmigo. Que como él, entre los dioses, con su poder sus enemigos han derrotado, y la victoria su pueblo ha mostrado, y con gozo. Que te has levantado, como poderoso gigante, que tus enemigos han derrotado. Oh sí, por eso te alabo con fuerza, por eso te alabo con gozo. Los instrumentos también. Cantaré un cántico a Jehová, pero su victoria de su pueblo está. Cantaré un cántico a Jehová, pero su victoria de su pueblo está. Oh sí, por eso te alabo con gozo. Cantaré un cántico a Jehová, pero su victoria de su pueblo está. Cantaré un cántico a Jehová, por su victoria ante su pueblo está. Cantaré un cántico a Jehová, por su victoria ante su pueblo está. Ahora vamos a hacer lanzándole, dando vueltas. Quien como él es de los dioses, con su poder sus enemigos ha derrotado. Y la victoria a su pueblo ha mostrado, y con gozo gritaré. ¡Vamos Luis, expresa el gozo! ¡Eh! 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 ¡Aleluya! ¡Ahora! ¡Levanta tu bandera de victoria! ¡Levanta tu estandarte! ¡Delante de él! ¡Y prepárate para confesar que eres más que vencedor! ¡A ver! Yo alzaré bandera y ante ti victoria gritaré. ¡Alzaré bandera y ante ti victoria gritaré! ¡Cantaré, danzaré! 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 ¡Cantaré! ¡Cantaré, danzaré! ¡Cantaré! ¡Cantaré, danzaré! ¡Cantaré! 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 ¡Cantaré Y más que vencedor, más que vencedor, una vez más yo alzaré banderas Yo alzaré banderas y ante ti victoria gritaré Alzaré banderas y ante ti victoria gritaré Cantaré, danzaré, con un melodio gritaré Cantaré, danzaré, con un melodio gritaré Yo alzaré banderas y ante ti victoria gritaré Alzaré banderas y ante ti victoria gritaré Cantaré, danzaré, con un melodio gritaré Cantaré, danzaré, con un melodio gritaré Más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor Y más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor es él Y más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor es él ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Con gozo delante de él! ¡Eso es! ¡Más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor es él Y más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor es él Y más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor es él Y más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor es él Y más que vencedor, más que vencedor Más que vencedor, más que vencedor, más que vencedores Y más que vencedor, más que vencedor, más que vencedores Y más que vencedor, más que vencedor, más que vencedores Y más que vencedor, más que vencedor, más que vencedor es él Jesús salvador, Jesús reventor Jesús salvador, Jesús reventor Ahora con danzas Jesús, tú eres mi salvador, eres mi contento Jesús, no hay otro Dios como tú, tan grande ir a él Jesús, tú eres mi salvador, eres mi contento Jesús, no hay otro Dios como tú, tan grande ir a él Jesús, tú eres mi salvador, eres mi protector Jesús, no hay otro Dios como tú, tan grande ir a él Confiésalo Confiésalo Jesús, oh Jesús Jesús, oh Jesús Jesús, eres tú mi Dios Eres mi Dios Fuerte y fuerza Eres mi Dios 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 Jesús Eres mi Dios Eres mi Dios Jesús Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Jesús, no hay otro Dios como tú, tan grande ir a él Confiesalo, Jesús, 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 eres tú mi Dios Eres mi Dios, fuerte y fuerza Eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios Confiesalo, Jesús, 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 eres tú mi Dios Eres mi Dios, fuerte y fuerza Eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios, fuerte y fuerza Somos el ejército de Dios Y hemos sido llamados para conquistar al mundo ¿Estás dispuesto a vencer al enemigo? Somos el ejército que Dios preparó Para que subamos hacia la ciudad Llevamos las armas para destruir Toda fortaleza que hay en la ciudad Llevamos y manchemos con la cobridad Porque el enemigo no resistirá Quedará vencido, Dios hoy notará Todo lo que hay en esta ciudad Vamos a destruir los muros de maldad Vamos a poseer la tierra que él nos dio Vamos a conquistar la que es del Señor Tomamos toda autoridad Vamos a destruir los muros de maldad Vamos a poseer la tierra que él nos dio Vamos a conquistar la que es del Señor Tomamos toda autoridad ¡Cuánto fíjense, amén! Tenemos actualidad en el nombre de Jesús Para atar y destatar ¡Ayúdame a cantarlo! Somos el ejército de Dios Vamos a subir a la ciudad Vamos hacia el frente Porque el Señor Nos va a dar esta ciudad ¡Prepárate! Preparaos para conquistar Todos juntos vamos a pelear Dios hoy nos ha dado En nuestras manos Todo lo que hay en la ciudad ¡Todos juntos! ¡Vamos! A destruir los muros de maldad ¡Vamos! Vamos a poseer la tierra que él nos dio ¡Vamos! A conquistar la que es del Señor Tomamos toda autoridad ¡Vamos! A destruir los muros de maldad ¡Vamos! A poseer la tierra que él nos dio ¡Vamos! A conquistar la que es del Señor Tomamos toda autoridad ¡Vamos! En el nombre de Jesús ¡Venceremos a nuestro enemigo! ¡Vamos! Porque si él venció en la cruz ¡También nosotros venceremos! ¡Vamos! ¡Vamos! A destruir los muros de maldad ¡Vamos! A poseer la tierra que él nos dio ¡Vamos! ¡Vamos! A conquistar la que es del Señor Tomamos toda autoridad ¡Vamos! A destruir los muros de maldad ¡Vamos! A poseer la tierra que él nos dio ¡Vamos! A conquistar la que es del Señor Tomamos toda autoridad Tomamos toda autoridad ¡Ven! ¡Ven! En el nombre de Jesús Tomamos toda autoridad ¡Aleluya! ¡Oh, glorioso eres tú, Señor! ¡En tu nombre venceremos! ¡En tu nombre, Jesús! ¡Aleluya! Todos nuestros enemigos Quedarán sepultados Quedarán vestidos En la mar Dios nos ha hecho libres Libres para alabarle Para exaltar su nombre Todos los libres ¡Canten conmigo! Los enemigos Son destruidos Han quedado sepultados En la mar ¡Así es! Los enemigos Son destruidos Por la poderosa mano del Señor Hemos pasado al otro lado del Jordán Y hagamos fiesta Toma el pan de guerrillas Tal vez que aquel Que nos defiende Por mano fuerte Nos salvo de esclavitud Y hoy somos libres ¡Confiesalo con libertad! ¡Libres! Dentro de esclavitud Ya no hay cadenas Que nos atan Para alabar Su santo nombre ¡Libres! Para danzar Para danzar ¡Libres! Somos libres en Cristo Porque si el Hijo Nos ha libertado Somos verdaderamente libres Todos los libres Vamos a cantar Delante del Señor Los enemigos Son destruidos Han quedado sepultados En la mar Los enemigos Son destruidos Por la poderosa mano del Señor Hemos pasado al otro lado del Jordán Y hagamos fiesta Toma el pan de guerrillas Y también que aquel Que nos defiende Por mano fuerte Dentro de esclavitud Y hoy somos libres ¡Confiesalo! Libres Dentro de esclavitud Ya no hay cadenas Que nos atan Para alabar Su santo nombre ¡Libres! Para danzar ante Él Hagamos fiesta Y toquense los instrumentos Con alegría ¡Libres! De todo yugo de opresión Libres para daros Su nombre Ya no hay cadenas Que nos atan Para glorificarle Libres Entrará su presencia Libres Para exaltar su nombre Entraremos Dándole gloria Y danzándote Regocíjate delante de Dios Exáltale con gozo Con alegría ¡Vamos a confesarlo! Libres de todo yugo de opresión Libres para alabar su nombre Ya no hay cadenas Ya no hay cadenas Que nos atan Para glorificarle Libres Confiesa entrará su presencia Libres para exaltar su nombre Libres para exaltar su nombre Libres para exaltar su nombre Entraremos dándole gloria Y danzándote Libres de todo yugo de opresión Libres para alabar su nombre Libres para exaltar su nombre Ya no hay cadenas Ya no hay cadenas Que nos atan Para glorificarle Confiesáselo a él Libres Libres de todo yugo de opresión Aleluya Dios nos ha dicho en su palabra Que nos ha dado autoridad Para atar y desatar Tenemos autoridad En el nombre de Jesús Tenemos autoridad Para atar al enemigo Tenemos autoridad ¿Para qué? Para ponerle bajo nuestros pies Somos más que vencedores En el nombre de Jesús No hay poder No hay poder Que se resista Al poder de mi Jesús A su nombre A su nombre Todo tienta Porque en esa autoridad Ha vencido Ha vencido al enemigo Y con él yo venceré Somos más que vencedores En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús No hay poder Tenemos autoridad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para atar al enemigo Para atar al enemigo Tenemos autoridad Para atar al enemigo Al enemigo Y con él yo venceré Confiesa que pensamos Somos más que vencedores Que hay el nombre de Jesús No hay poder que se resista Al poder de mi Jesús A su nombre todo tienta Con él es autoridad Ha vencido al enemigo Y con él yo venceré Con alegría exaltaré El nombre de Jehová Con gozo yo cantaré Con alegría exaltaré El nombre de Jehová Con gozo yo danzaré Con alegría yo cantaré Con gozo de jubiló Yo gritaré las maravillas Que ha hecho en mí Y en su presencia celebraré Con alegría yo cantaré Con gozo de jubiló Yo gritaré las maravillas Que ha hecho en mí Y en su presencia con gozo de jubiló Y en su presencia celebraré Y en su presencia celebraré Y en su presencia celebraré Con alegría yo gritaré las maravillas Y en su presencia celebraré Y en su presencia celebraré Y en su presencia celebraré Con alegría yo cantaré Con gozo de jubiló Yo gritaré las maravillas Y en su presencia con gozo de jubiló Yo gritaré las maravillas Y en su presencia con gozo de jubiló Y en su presencia celebraré ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Grande es Jehová Grande es Jehová Grande es Jehová Digno de Dios Digno de Dios Digno de Dios Una vez más, dile Grande es Jehová Grande es Jehová Grande es Jehová Digno de Dios Digno de Dios Digno de Dios Digno de Dios Pues tú, Señor, eres grande Y digno de suprema alabanza Tu poder, Señor, es inmenso Aun por toda la eternidad Pues tú, Señor, eres grande Digno de suprema alabanza Tu poder, Señor, es inmenso Aun por toda la eternidad ¿Cuántos no creen conmigo que Él es grande? ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Una vez más, vamos a cantar Una vez más, vamos a cantar todos juntos Pues tú, Señor Pues tú, Señor, eres grande Y digno de suprema alabanza Tu poder, Señor, es inmenso Aun por toda la eternidad Ahora vamos a cantar todos juntos ¡Aleluya! 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 Vamos, muchachos, conmigo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una vez más, pues tú, Señor Pues tú, Señor, eres grande Y digno de suprema alabanza Tu poder, Señor, es inmenso Hoy por toda la eternidad Pues tú, Señor, eres grande Y digno de suprema alabanza Tu poder, Señor, es inmenso Hoy por toda la eternidad ¿Quién es un hombre? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos son sacerdotes de Dios aquí? ¿Cuántos tienen grito de júbilo todavía? ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos creen que Cristo viene por ustedes y por mí? Lo esperamos con gozo, ¿verdad? Sacerdotes de Dios, aleluya Sacerdotes de Dios Todos los que estamos aquí presentes somos sacerdotes de Dios Prepárense, porque contra el diablo vamos a pelear Pues Él está vencido Fue vencido en la cruz del Calvario Con nuestro Señor y Salvador y Redentor Jesús Sacerdotes de Dios, preparar las trompetas juntos a celebrar Sacerdotes de Dios, preparar las trompetas juntos a celebrar No pelearé con mis fuerzas Sino con las de Dios, sino con las de Dios La batalla es del Señor Sacerdotes de Dios, preparar las trompetas juntos a celebrar Sacerdotes de Dios, preparar las trompetas juntos a celebrar ¿Cuántos tienen que celebrar conmigo en esta noche? Vamos a decir, Él vive hoy Dígalo Vive hoy, el vive hoy, Cristo vive hoy Vive hoy, el vive hoy, Cristo vive hoy El vive hoy, el vive hoy, Cristo vive hoy El vive hoy, el vive hoy, Cristo vive hoy Vino, canta, alegrate en tu Señor Recocíjate, danza, gozate de todo corazón 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 Recocíjate, alegrate en tu Señor Recocíjate, danza, gozate de todo corazón Recocíjate, alegrate en tu Señor Recocíjate, danza, gozate de todo corazón Recocíjate, alegrate en tu Señor Recocíjate, canta, alegrate en tu Señor Recocíjate, canta, alegrate en tu Señor Regocíjate, danza, alégrate de todo corazón Regocíjate, canta, alégrate en tu Señor Regocíjate, danza, alégrate de todo corazón 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 Gózate de todo corazón Gózate de todo corazón Una vez más Gózate de todo corazón Gózate de todo corazón Aleluya Gracias Señor Puede tomar su lugar hermano No más guerra Dios nos dio la victoria esta noche Jehová respondió Con su fuerza y poder Su espada sacó En el mar el hundió Al que me esclavizó Con su brazo extendido Al enemigo derroto No hay más que pelear Vamos a celebrar Este es tiempo de paz Y de regocijar La batalla el pello Y ahora es tiempo de celebrar Por su victoria Cuando abrí mis ojos Todo el que me acusó Ninguno estaba Solo mi Señor Siendo yo culpable Por su gracia Él me perdonó Aleluya Y anulando el acta La clavó en la cruz Despojó principados Y toda potestad Y los exhibió Triunfando sobre ellos En la cruz Y el que me afligió Y me esclavizó El que me oprimió En el mar quedó Y el perseguido Y el acusado No quedó de ellos Ni uno Y el que me afligió Y me esclavizó El que me oprimió En el mar quedó Y el perseguido Y el acusado Y el acusado Y el que me apretó Y el perseguido Y el perseguido Y me esclavizó Y el que me oprimió En el mar quedó Y el perseguido y el acusado No quedó de ellos ni uno No quedó de ellos ni uno No quedó de ellos ni uno ¡Un grito de victoria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay victoria aquí! ¡Hay victoria aquí!